Hola chicos y chicas de primera y segunda de primaria. En este vídeo os muestro todas las actividades de los saltitos de lado que tenemos que hacer en esta sesión. ¿De acuerdo? Pues venga, prestad atención. El primero, nos colocamos delante de nuestro objeto y saltamos, como queramos. Y volvemos corriendo. Dos veces. Y luego del otro lado. Y volvemos corriendo. Y los dedos también. Y ahora hacemos ida y vuelta. Saltando. Todos nuestros objetos. Vamos a por el siguiente. Vamos a hacer una pata coja, ¿vale? Hacemos los dedos y luego cambiamos de pierna. Empiezo por el otro lado. Y volvemos corriendo. Y ahora hacemos ida y vuelta a la pata coja. Y por último, con pies fuertes. Y volvemos corriendo. Y volvemos corriendo. Y volvemos corriendo. Y volvemos corriendo. Y ahora hacemos ida y vuelta con los pies juntos. Y volvemos corriendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien.